Después de que nos hemos quedado sin dirección, después que Ríctor decidió retirarse, hemos hablado y asumí esa responsabilidad. Primero que todo, tendremos que ver en la preselección cuál es, es muy prematuro para decirte lo que puedo hacer. Lo primero que tengo que hacer es enfrentarme al equipo que voy a dirigir y ya después veremos qué cosa es lo que tendremos que hacer. Yo creo que siempre vamos a hacer lo mejor posible. Creo que ahí, de esta preselección, creo que de los muchachos que estuvieron conmigo, nada más que quedan seis. Pero bueno, lo voy a anticipar. Me voy a apoyar muchísimo en ellos, que han continuado la historia de los industriales. Tenemos muy buena relación y creo que ellos me van a dar el criterio que ellos crean. Siempre, por ejemplo, cuando yo dirigí los industriales, siempre me apoyaba mucho en los jugadores. Los jugadores participaban en todo lo que nosotros hacíamos. Y les pedíamos referencias y les pedíamos muchas cosas a los jugadores. Creo que eso es lo primero que vamos a hacer. Tavares, yo creo que Tavares va a ser, digo yo, el futuro director de los industriales, si no sucede otra cosa. Pero también ellos me plantearon que Tavares era un poco prematuro, apurar a Tavares, que puede estar unos cuantos años más. Y que la responsabilidad, que yo tenía un poco más de experiencia, y yo lo asumí. Vamos a ver después qué sucede. Gracias. Gracias.